El ministro de comunicaciones Alejandro Zinibaldi ha acompañado al presidente de la república y a su comitiva a las visitas para verificar los daños en San Marcos y Quetzaltenaco. Estamos muy agradecidos porque si el gobierno tiene voluntad, tiene una voluntad porque ha traído a sus ministros para que también vea directamente en los hechos la situación que se está viviendo. Vamos a montar un programa de limpieza de escombros. Esperaríamos en las próximas 48 horas dejar limpios San Marcos de todas las paredes que se han derrumbado y de esa manera colaborar de manera importante en esta situación. Se está haciendo una evaluación prácticamente de todos los puentes de la costa sur y de los puentes importantes también en la capital. Afortunadamente ya se despejaron lugares. Fue muy rápido la respuesta del ministerio de comunicaciones. Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a las familias y luego también enfocarnos en ver a las que tuvieron pérdidas materiales qué podemos hacer.